Una historia se repite otra vez Los corazones se distancian sin querer Y hoy se preguntan como pudo suceder Si se amaban tanto o ya no queda señal ni rastro No quisieron comprender y la desidia atrapó las inútiles Con la rutina se olvidaron de tener que alimentar el amor Todo fue en vano, se ha terminado Porque entre celos el trabajo y el tiempo Y la ayuda de quien juntos no podían venir Los han borrado el amor y el deseo No puedo creerlo, fue poco el esfuerzo Si arrepienten hoy que están perdidos El amor no hay que desatenderlo Se lucha contra todo por más que sea el riesgo La vida te pone pruebas en el camino Pero el destino no debe cambiar tus sentimientos El amor no hay que desatenderlo Contra todo si es posible para defenderlo No olvides que siempre hay alguien que quiera opinar Tu mente cambiar para poder lograr sus deseos Yo no creía y hoy me encuentro solo Por experiencia lo digo Música 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 Porque entre celos el trabajo y el tiempo Y la ayuda de quien juntos no podían ver Y los han borrado el amor y el deseo No puedo creerlo, fue poco el esfuerzo Se arrepienten hoy que están perdidos El amor y no hay que desatenderlo Se lucha contra todo por más que sea el riesgo La vida te pone pruebas en el camino Pero el destino no debe cambiar de tus sentimientos El amor y no hay que desatenderlo Contra todo si es posible para defenderlo No olvides que siempre alguien quiera opinar Tu mente cambiar para poder lograr sus deseos Yo no creía y hoy me encuentro solo Por experiencia lo digo Yo no creía Pero el amor y no hay que desatenderlo Pero no cd,'' ahora me centre Suede Número La historia se va a poner con el resto Aijón Ahora le contrrey Que hay alguien que salga de候 Gracias por ver el video